No, no te preocupes. Esta debe ser la típica serie que vamos a tener para... Como cuando teníamos Monster Hunter. Que usábamos Monster Hunter hasta que tuviésemos un juego para hacer serie. Pues igual. Así que he hecho algún cambio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así que he hecho algún cambio. Vamos a estar bastante de tranquilos. En plan... Que si exploring por aquí, que si exploring por allá. Por ejemplo. Hemos ido aquí. Y dirás... Porque hay dos... ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en la cuenta de Tiki Toco? No. 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 El trabajo se paga aunque la gente no entre. Chaves. El trabajo se paga aunque la gente no entre. O sea, ¿cómo es eso de...? Que encima es súper difícil de verificar de dónde entra la gente. Sí, 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 sí. Aunque estoy guapo yo para hablar de eso. Aunque yo que... Aunque en mi defensa diré que yo te quería pagar al principio y tú no me dejaste. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Eh. Pero y el clip que ha quedado para TikTok, ¿qué? Bueno. Ya, ya, ya O sea En el sentido Pero al principio Pero al principio yo te lo decía más que nada Porque me daba cosas, ¿sabes? En plan, tío, estaba haciendo un... ¿Sabes? Cuando te pedía mucho más Ahora no te pido nada Ahora es como Si se te ocurre algo, yo te lo dejo Si se te ocurre algo Hazlo ¿Sabes? Yo cuando te quería pagar era un... Hazlo ¿Qué no se me ocurre? Pues busca inspiración Pero hazlo Básicamente Básicamente Yo creo que el fallo ha estado en... En no hacer el suelo entero No, tranqui, tranqui, tío No, nunca No, no, nunca No, no, nunca No, nunca ¿Qué pasa? No, 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 no lo hice yo, no lo hice yo. No, 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 no lo hice yo. No, 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 no lo hice yo. No, 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 no. Y eso, normalmente, no se suele reflejar en... Ni siquiera en seguidos en la propia plataforma. Por eso, muchas veces, ¿sabes? Es como... ¡Sí, TikTok! ¡Está guay para crecer! Pero al mismo tiempo es como... Sí. Yo, por ejemplo, para eso uso el Shorts. Los Shorts de YouTube. Y eso sí que me va de puta madre. Claro. Yo, por eso, en el momento en el que a mí me funcionaba era rollo cuando... Cuando literalmente subía 100. ¿Sabes? Rollo, ahí es cuando la gente empezó a ir a Twitch. Al día, al día. ¿Cómo te crees que nacieron los 30 segundos random? ¿Tú sabes cómo nacieron los 30 segundos random, Estelian? ¿Qué saberlo? Los 30 segundos random nacieron de pillar el primer directo de cada serie, cortarlo en capítulos de media hora. Y esos capítulos de media hora, cortarlos en capítulos de 30 segundos. Cada número de 30 segundos tenía un... Un número totalmente aleatorio. Entonces, a lo mejor de... De 6 horas. ¿Vale? ¿Estabas viendo la hora 6? ¿O estabas viendo la hora... La hora 4? ¿O estabas viendo el... ¿Sabes? Y a esto le sumas, obviamente... Que... Que cada... Cada capítulo, cada vídeo, cada todo... No se eliminaba si terminaba la serie. Entonces, lo mismo veías... Un clip de hace 7 meses... O veías un clip de ayer. Esos eran los 30 segundos random. Entonces, ¿qué pasa? Pues realmente yo tenía miles. En sentido literal. Tenía miles de clips. Porque no eran clips. Eran simplemente 30 segundos aleatorios del directo. En esencia, eso eran los 30 segundos random. Por eso no sabía qué título ponerle. Y le puse 30 segundos random. Estaba divertido, en verdad. Porque pillaba momentos... Realmente muy graciosos a veces. Sí. De hecho... Mira, espérate. Si yo me voy a mi canal de YouTube... Lo puedes... Lo puedes ver tú también. ¿Vale? Te vas al apartado de Shorts... Y si pones los más populares... This Gone... Let's play en español. Estos son... Estos fueron los primeros 30 segundos random. Otro 30 segundos random. Otros 30 segundos random. Esta vez el Unity. 30 segundos random. Jugando... Call of Duty... Y el de la Segunda Guerra Mundial. Otros 30 segundos random. Otros 30 segundos random. Otros 30 segundos random. Otros 30 segundos random. Otros... Otros 30 segundos random. Otros 30 segundos random. Otro. 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 Y aquí ya es cuando... Cuando... Ya no eran... Hombre, yo ya te dije Bueno, no te lo dije a ti Porque Patata, ¿sabes? Se lo dije en su momento A el resto de gente que ha trabajado conmigo Y es, al final esto es un expositor ¿Sabes? Yo todo Todo lo que sea contenido mío Yo os dejo hacer y deshacer A vosotros Lo podéis usar O no, eso ya como vosotros veáis Y aprovechar El El filón que puede dar Utilizando Vuestros estilos Y es el filtro Y es el filtro Tienes un filtro Y es el filtro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.